Un cordial saludo, gracias por permitirnos llegar a usted a través de este médico. Hoy en día el cuerpo médico y los pacientes exigen productos seguros y de calidad. De igual manera cuando hablamos de tratamientos como la isotretinoína. PIPLEX le brinda la confianza a usted y a su paciente de contar con un producto bioequivalente. PIPLEX hoy día cuenta con la aprobación del Instituto de Salud Pública como producto bioequivalente, lo que le ofrece mayor seguridad y confianza. Recuerde que en estos estudios de bioequivalencia se compara la concentración máxima, el tiempo máximo y el área bajo la curva del equivalente o alternativas farmacéuticas. PIPLEX alcanza la misma velocidad, concentración y área bajo la curva que el producto de referencia. Esto demuestra que ambos medicamentos contienen el mismo fármaco a las mismas dosis, siendo equivalentes en términos de calidad, eficacia y seguridad en el paciente. Hoy PIPLEX es la única isotretinoína del mercado que cuenta con más alternativas para su esquema de tratamiento. PIPLEX de 30 cápsulas blandas de 5, 10, 20 y 30 MG. PIPLEX cuenta con un programa de descuento permanente para su paciente. Recetas solidarias. Este es un programa de descuento que PIPLEX ha implementado por mucho tiempo desde su lanzamiento, con el objetivo de beneficiar a su paciente con un descuento del 40%. También cuenta con el servicio de apoyo al tratamiento médico de su paciente con los sistemas SATI. Como verá, es una excelente relación de seguridad y economía, haciendo de PIPLEX su mejor elección. Lo invitamos a tener su propia experiencia clínica. Devólvale la sonrisa a su paciente con PIPLEX, el mejor aliado para el tratamiento de la clínica.